Bien, y entonces nosotros estamos en estas clases empezando a descubrir o empezando a plantear estos balances de materia. Primero en sistemas no reaccionantes. ¿Para qué nos sirven los balances de materia y energía? Nos permiten para dimensionar equipos, determinar la capacidad de los equipos. Los procesos sirven para determinar la eficiencia de los procesos, calcular costos y conocer las propiedades de cada corriente involucrada en el proceso como composiciones y caudales. Y estas composiciones y caudales son especialmente importantes cuando nosotros hacemos balances de masa sin reacción, porque son las variables de nuestro proceso. En un proceso en estado estacionario, que es donde estamos trabajando ahora, todas las variables del proceso son independientes del tiempo. Y estas son temperatura, presión, flujos y composiciones. Ojo que nosotros, como estamos trabajando sin intercambio de energía, estamos trabajando en procesos isotérmicos y isobáricos, o donde las diferencias de presión y temperatura no son importantes. Por lo tanto, lo único que nos importa ahora que estamos trabajando sin balances de energía, es el flujo de las distintas corrientes de proceso y las composiciones de las distintas especies en estas corrientes de proceso. Cuando estamos en estado estacionario, el término de acumulación del balance es nulo. Recordemos que el balance general es acumulación es igual a flujos de entrada menos flujos de salida más generación menos flujos de salida. Menos consumo. Me quedó horrible la letra, lo siento. Y cuando estamos en estado estacionario, este término de acumulación se hace cero. Y en sistemas sin reacción química, el número de balances de masa independiente es igual al número de especies. Eso ya se los voy a explicar, pero cuando estamos sin reacción química, no hay generación ni hay consumo. Por lo tanto, nos queda que el flujo de entrada menos el flujo de salida es igual a cero. O lo que está aquí abajo, entradas igual a cero. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir esta aseveración que está acá? Cuando no tenemos reacción química, el número de balances independientes es igual al número de especies. El número, un balance de masa es básicamente esto, flujo de entrada menos flujo de salida es igual a cero. Y yo puedo plantear un balance por cada una de las especies que están en mi sistema. ¿Ya? Y puedo plantear, y esto lo vamos a ver en el problema que vamos a resolver más en un ratito. Y además, siempre podemos plantear un balance global. Que no es un balance por especies, sino que un balance de todas las corrientes que están involucradas en el proceso. En general, yo puedo plantear número de especies más un número de balances de masa. Pero solo la cantidad de balances de masa del número de especies van a ser independientes. ¿Qué quiere decir que sean independientes? Que me van a dar una única solución. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Y aquí hay algunas definiciones que me gustaría introducir que tienen que ver con el cómo hacer estos cálculos. Ya en nuestros balances. Una es la base de cálculo, ya que es una cantidad, cantidad de una de las corrientes que entran o salen del proceso. En base a la cual se van a calcular todas las variables desconocidas. Esta base de cálculo suele ser un flujo, ya sea de alimentación, de salida. Y por lo general, nosotros a esta base de cálculo le damos el valor de 100. ¿Por qué? Porque si está asociada a una corriente, básicamente de forma muy rápida, yo puedo calcular la fracción másica o la corriente, la masa de la especie en esa corriente. Sí, porque si mi base de cálculo es 100. Y tengo porcentajes, tengo mi agua, tengo la especie, le voy a colocar la especie A y la especie B. Si la fracción de la especie A es 0,4 y la especie B es 0,6, entonces si yo me doy una base de cálculo de 100, ya sea kilos por minuto o moles por minuto, al tiro sé que mi producto, mi especie A son 40 moles por minuto y la especie B son 60 moles por minuto. Si mi base de cálculo es 100 o moles por minuto, para esa corriente. ¿Se entiende? ¿Aló? Sí, bro, sí. Sí, ya, es que estas cosas son súper relevantes y básicamente vamos a empezar simplemente a trabajar con ellas, así que es súper importante que las vayan entendiendo, cualquier duda me van avisando. También hay otro aspecto que es súper relevante, súper importante, es el componente de unión, que es un componente que entra al proceso por una sola corriente y también sale en una única corriente sin sufrir transformaciones. ¿Para qué nos ayuda el componente de unión? Para tener en mi balance menos términos. Sí, y esto también nos ayuda en el fondo a sacar los balances más rápido. Y el otro es el factor de escala, que se puede multiplicar la masa de todas las corrientes y cifras resultantes, va a seguir siendo balanceadas, que las composiciones aquí no se multiplican. ¿Qué es lo que pasa? Que yo voy a tener un proceso, ¿cierto? Voy a tener una corriente de entrada, una corriente de salida. La corriente de entrada va a tener una cierta composición de A, de B, y la corriente de salida también va a tener una cierta composición de A y de B. ¿Ya? Y resulta que esto yo lo tengo calculado para una base de cálculo, que es igual a 100 kilos por hora. Pero, ¿qué pasa? Que, bueno, aquí agreguemos la otra corriente más de salida, donde son conocidas las fracciones másicas de A y la fracción másica de B. ¿Qué es lo que pasa acá? Que en base a esta base de cálculo, yo pude calcular esta corriente P y esta corriente S. ¿Ya? Pero, chuta, en realidad no eran 100 kilogramos por hora, eran 200 kilogramos por hora. ¿Cuál es la gracia? Que yo esto lo multipliqué por un factor de escala igual a 2, ¿cierto? Y, básicamente, esto como sigue balanceado, mi nueva respuesta para P es 2P y 2S. ¿Se entiende? Porque, básicamente, si entra más de F, va a salir más de P y va a salir más de S. Y si lo multipliqué por 2, tengo que multiplicar todas las corrientes por 2. ¿Sí? Sí, profesor. Ya, y ojo que las fracciones no se multiplican, porque esas fracciones tienen que ver con la composición de la corriente, sino con la cantidad que hay total de esa corriente. ¿Se entiende? Sí. Estos son aspectos relevantes, importantes, que solo se mencionan una vez, y que después se asume que ustedes los conocen. ¿Sí? Bien. Y quiero introducirles otra definición que trata de análisis de grados de libertad. ¿Por qué es importante hacer un análisis de grados de libertad? ¿Y qué es un análisis de grados de libertad? Los grados de libertad de un sistema corresponden al número de variables que deben especificarse antes de calcular las variables restantes. Básicamente, como ustedes vieron en álgebra, si yo tengo dos incógnitas, necesito dos ecuaciones para resolver esas dos incógnitas. ¿Cierto? Y entonces, yo voy a poder calcular el número de grados de libertad de mi sistema en base a las variables que tiene el sistema, y las restricciones que yo tengo disponibles para poder, en el fondo, encontrar esos valores. Ya, las variables serían flujos y composiciones, y las restricciones corresponden al número de balances de masa que yo puedo establecer, o alguna otra ecuación que me permita relacionar y calcular alguna variable. ¿Se entiende? Si todas las ecuaciones son lineales e independientes, existe una única solución cuando el número de grados de libertad es cero, y se pueden calcular las incógnitas. De lo contrario, existen infinitas soluciones. Lo ideal es que nosotros, cuando estudiamos nuestros problemas, tengamos cero grados de libertad. Si nuestros grados de libertad son mayores a cero, entonces deben especificarse el número de grados de libertad que obtuve. Debo especificar esa cantidad de valores como parte de la definición del sistema. Y una vez hecho esto, las incógnitas restantes pueden calcularse a partir de las ecuaciones del sistema. Y finalmente, si estos grados de libertad son menores a cero, el sistema está sobredefinido, yo estoy planteando más balances de los que debiera, o estoy contando mal el número de variables, y básicamente es como si yo a una misma variable le esté asignando dos valores distintos. Ya, y eso no puede ser. ¿Se entiende? Ya, como les decía, las variables asociadas a una especie son flujos, composiciones, presión, temperatura y entalpía. Estas tres que están aquí abajo son importantes cuando yo quiero realizar balances de energía. O en realidad, cuando los procesos no son isotérmicos, o hay cambios de temperatura, ahí yo voy a necesitar un balance de energía para poder determinar todas las variables de mi sistema. Sin embargo, cuando estoy en solamente balances de masa, son sumamente importantes y más variables asociadas son el flujo y las composiciones. ¿Ya? Y las composiciones van a estar asociadas a una cantidad de especies. ¿Cierto? Si yo tengo tres especies en un sistema, A, B, C, yo tengo que definir por lo menos dos composiciones. ¿Ya? La tercera, esta, puedo no definirla porque básicamente la conozco al restar uno menos XA y menos XB. Uno menos las composiciones conocidas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Ya. Y finalmente, las ecuaciones para relacionar estas variables desconocidas pueden ser los balances de masa, que para un proceso no reactivo solo se pueden escribir el número de especies de balances de materia independientes. Lo vamos a ver con un problema. El balance de energía, si la cantidad de energía que se intercambia en el sistema y sus alrededores se especifica o si es una de las variables desconocidas del proceso, el balance de energía nos provee una relación entre los flux y las temperaturas de los materiales de entrada y salida. Otras restricciones pueden ser especificaciones del proceso, propiedades y leyes físicas, restricciones físicas y relaciones estequiométricas cuando estamos con reacciones, por ejemplo. ¿Ya? Y yo tenía este problema, pero no. Me quiero ir a un problema que es el mismo que vieron en clases ayer sus compañeros de la otra sección. Y creo que no lo guardé. Maite, ¿estarás por ahí? Sí, profe. ¿Tienes a mano? Sí, por favor. Lo tengo aquí abierto. Gracias. Voy a tratar de hacerle eso. Aquí está. Ya, ¿se ve? Se ve perfecto. Este problema. Ya. Vamos a trabajar en este momento con este problema. ¿Ya? Maite, ¿tú se lo podrías mandar a tus compañeros? Por fa. Sí, sí, por correo. Sí, es acomodado. Ya. Sí, que se lo mando por correo. Si tú tienes los correos de todo, sería ideal. Sí, sí los tengo. Yo la verdad es que lo imprimí solamente y no lo guardé. No lo guardé. Bien. El problema... Achuta, dejaste de mostrarlo. Disculpe, ahora lo voy a compartir de nuevo. Gracias. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ya. Este es el problema que les va a llegar a ustedes el enunciado porque Maite lo va a mandar. Durante el proceso de fabricación de azúcar de remolacha, la remolacha es trozada y lavada antes de extraer el azúcar que contiene en su interior. La remolacha trozada también recibe el nombre de coseta. Vamos a conservar el nombre de coseta porque lo vamos a necesitar. Las cosetas pasan a una especie de procesos cuya finalidad es extraer el azúcar entre las cuales se encuentra la extracción con agua caliente y el ajuste de pH con carbonato de calcio. Una vez que se extrae el azúcar a las cosetas, estas pasan a llamarse cosetas agotadas, cuya composición simple es 80% fibra vegetal, 10% sacarosa y 10% agua. Ya, tracciones másicas. Estas cosetas agotadas se usan para la alimentación animal, pero para ser comercializadas se debe disminuir su contenido de agua hasta un 3% en peso. Para lo cual se usa un proceso de secado continuo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar en esta primera parte del problema? Un secado continuo de cosetas agotadas. Un secador continuo, al secador continuo ingresan mil kilogramos por minuto de cosetas agotadas y para conseguir el secado ingresa al secador aire con un contenido de humedad de 0,1 libra de agua por libra de aire seco y el aire húmedo a la salida del secador sale con un contenido 2,3% peso de vapor de agua. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es dibujar el proceso. Déjenme ver si encuentro hojitas blancas. Pero por mientras les dejamos ahí el... Si abre otra pestañita, ¿se sale el ejercicio de la pantalla cuando estoy compartiendo o no? ¿Has el intento? Ya tengo abierta otra pestañita. Ya. ¿Sigue proyectando? No sé si por mientras ustedes pudieran sacarle un pantallazo a lo que están observando. ¿Qué pasó? No, no, no. Gracias, mamá. ¿Se perdió? No, no, no. Había aparecido una cosa extraña ahí en medio. Ah, ya. Bien. Voy a abrir. Sigue compartiendo nomás. Me gustaría que trabajáramos este problema en Excel un ratito. Ya, y aquí tengo... Voy a cambiarlo en otro Word porque tengo el... Ya, no te preocupes. Vamos a dejar de compartir y voy a compartir yo ahora. ¿Ya? Ya. Me parece. Y compartir pantalla. Bien. Aquí ustedes pueden ver mi Excel, ¿cierto? Y el diagrama de flujos quedaría de esta forma. Hay una alimentación F1 de cosetas agotadas que tienen un flujo másico de 1.000 kilogramos por minuto. Y esta es la composición en peso de las cosetas. 80% fibra vegetal, 10% sacarosa, 10% agua. ¿Cierto? Luego, sabemos que lo que se quiere en este proceso es que las cosetas agotadas que tenían una cierta masa de fibra vegetal y de sacarosa salgan con un 3% de agua. Lo único que cambia en estas cosetas es la fracción de agua. ¿Ya? Y finalmente tenemos una corriente F2 que ingresa a este secador porque los secadores funcionan con aire seco, ¿cierto? Y el aire se lleva la humedad del producto que ustedes quieran secar. Entonces, ingresa este flujo 2 de aire que tiene 0,01 libras de agua por libra de aire seco y tenemos una corriente F4 que es el aire que sale, que es un aire húmedo que ya no tiene 0,01 libras de agua por libra de aire seco sino que tiene una cantidad de agua igual a 2,3% en peso de agua. ¿Ya? Bien. ¿Cuántas especies tiene este proceso? Gracias, mi amor. Yo tengo una duda. Sí. Según el ejercicio dice que primero se lavan las cosetas con agua caliente se le extrae el azúcar y salen del lavado y ya se llaman cosetas agotadas y la composición es la que usted posee. Sí. Entonces, ¿F1 y F3 son las dos cosetas agotadas? Sí, las dos son cosetas. Las dos son cosetas agotadas y ¿en qué se parecen la F1 y la F3? En que ambas tienen una cierta masa de fibra vegetal y sacarosa. En este proceso, estas cosetas solo pierden agua. No pierden ni fibra vegetal ni sacarosa. Ya, pero... ¿Sí? Sí, sí, sí que no entendía dónde está. Ya. Bien. ¿Cuántas especies creen ustedes que tenemos en este proceso? ¿Cuatro, no? Cuatro, sí. ¿Cuáles son esas cuatro? Adiós, manzana. ¡Adiós! ¿Aló? Fibra vegetal. ¿Ya? Sacarosa. ¿Ya? Agua y aire seco. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les dije que el número de balances que yo podía plantear era el número de especies en el sistema? Más uno. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces yo puedo plantear un balance de masa global que va a ser, estamos en estado estacionario, que va a ser los flujos de entrada igual a los flujos de salida. Y además yo puedo plantear un balance para la fibra vegetal, que sería toda la fibra vegetal que entra en F1, más la fibra vegetal que entra en F2, es igual a la fibra vegetal que sale en F3, más la fibra vegetal que sale en F4. ¿Ya? Y puedo plantear ese mismo balance para la sacarosa y para el agua. ¿Sí? Y entonces vamos a tener, y para el aire también. Entonces vamos a tener cuatro balances por especie. Vamos a tener cuatro balances por especie y un balance total, que no va a considerar esta diferenciación por especie. ¿Se entiende? ¿Prefieren que se los muestre? Sí, mejor. Voy a compartir mi pantalla del iPad para... Bien, dijimos entonces que teníamos esta cajita, ¿cierto? Donde entra un F1, entra un F2, sale un F3 y sale un F4, ¿cierto? Esto es hoy. Esto es F1. F2 se le llamaba la otra corriente que entraba, ¿cierto? F3 y F4. Ahora sí, este es la mamá. Sí, mi amor. Ahora sí, este es la mamá. F3 y F4. Y métetela. Bien. Y ya, mi amor. Sabemos que el F2 tiene una composición 0,01 libra de agua por libra de aire seco. Sabemos que el F4 tiene un F4. Sabemos que el F4 tiene un 2,3% de agua, ¿cierto? Tiene un 2,3% peso-peso. Entonces le vamos a colocar un X de agua en F4 igual a 0,023. Sí, eso sería un 2,3% peso-peso. Ese es el equivalente, ¿cierto? Además, F1 contiene un X de fibra en F1 igual a 0,8, que es el 80%. Contiene un X en F1 de sacarosa igual a 0,1, que es un 10%. Y contiene un X de agua en F1 igual a 0,1, ¿cierto? Y ahí está el 100% de la corriente F1. Y además sabemos que estos son 1,000 kilos por minuto, ¿cierto? Desconocemos cuál es el flujo F3, el F2 y el F4. Eso no los conocemos. Pero sí sabemos que en F3 tenemos una cantidad de agua, en F3, que es igual al 3% peso-peso, es decir, 0,03. ¿Alguna duda hasta ahí? Profesor, en F1 como entran sólidos también, y en F4 no salen sólidos, todos los sólidos deberían seguir por F3, ¿o no? Sí, sí, el problema... ¿Puedo decir que entre la fibra y la sacarosa hay 900 kilogramos en F3? Ya, fibra y sacarosa, 900 kilogramos. De hecho, eso lo vamos a utilizar, pero un momento, que esto salga de los balances, seamos un poco más ordenados. Bien, esa es la información que nos entregan directamente en el enunciado, ¿cierto? Y nosotros dijimos que teníamos cuatro especies. Tenemos la especie agua, la especie aire seco, la especie fibra y la especie sacarosa. ¿Cierto? Esas son nuestras cuatro especies. Eso quiere decir que yo puedo plantear cuatro balances de masa independientes. ¿Sí? Y resulta que yo en realidad puedo plantear cinco balances. Puedo plantear el balance de masa total. Que considera todos los flujos de entrada y de salida, pero como flujos completos. Entonces sería, y recuerden que estamos en estado estacionario, en estado estacionario nuestro balance va a ser entrada igual salida. Ya, estado estacionario sin reacción. Entonces el balance de masa total va a ser F1 que entra más F2 que entra igual a F3 más F4. ¿Sí? Ese va a ser siempre el primer balance que podemos plantear de los flujos completos. Ahora podemos plantear, como yo les dije, cuatro balances más, que son uno por especie. Independiente de que en esta corriente, por ejemplo, no hay sacarosa, igual puedo plantear estos cuatro balances. Ya, estos balances están asociados al número de especies dentro del sistema, no a las corrientes, a la cantidad de corrientes que yo tenga. A veces eso puede producir una confusión, ¿ya? Bien, voy a plantear un balance de masa para el agua. Y aquí lo que yo quiero calcular es el agua que entra en F1, que sería la fracción de agua en F1 por F1, más la fracción de agua que ingresa en F2, fracción de agua en F2 por F2. Y esto va a ser igual a la fracción másica de agua que sale en F3 por F3, y esto es masa de agua que sale en F3, ¿cierto? Más la fracción de agua que sale en F4, más la fracción de agua en F4, multiplicado por F4. Y así yo puedo plantear lo mismo para el aire seco, para la fibra, y para la sacarosa. Sí, y entonces fíjense, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco balances que yo puedo plantear. Sin embargo, solo cuatro de ellos son independientes. Es decir, va a haber un balance acá que no me va a entregar información útil para resolver el problema. ¿Se entiende? Sí. Súper. Bien. Miremos entonces, ¿cuántos grados de libertad tenemos? ¿Ya? Primero veamos si es que podemos obtener un poco más de información de este sistema. Aquí tenemos la fracción, pero aquí no tenemos la fracción. ¿Se les ocurre cómo calcular esta fracción de agua? Sí. ¿Ya cómo? ¿Cómo? Hola. 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 ¿Cómo la podría calcular? Por la composición, porque en una libra de aire seco puedo decir que hay 0,01 libra de agua y en una libra sería al 100%, el otro sería otro porcentaje. Me haría como la fracción que hay de agua en el aire. Por cada libra de aire seco yo tengo 0,01 libras de agua. ¿Cómo calculaba la fracción? Me perdió un poquito. A ver, mejor lo voy a escribir como apagado. Sí. Es muy rica. ¿Entonces? Bueno. Desde la NASA. Vea. ¿Bueno, pedazo ya? Sí. ¿Brufe? Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Creo que no se puede. No, no se puede. Ya, vamos a probar otra forma entonces. Lo que yo hago es dividir la cantidad de agua. Primero, yo sé que la corriente, esta corriente de aire seco tiene solo aire y agua. Ya la corriente F2 tiene solo dos especies. F2 tiene dos especies que son aire y agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Especies. ¿Qué es lo que hago yo? Divido la cantidad de agua, ¿cierto? Que sería 0,01 libras de agua en la masa total que sería 0,01 libras de agua más una libra de aire seco. Esa es la corriente completa. Por cada libra de aire seco tiene 0,01 libras de agua. Y con eso, esta fracción de agua me queda 0,01 dividido en 1,001. Y eso es un número muy pequeñito. 0,01 dividido en 1,01 es 9,9 por 10 elevado a menos 3. Esa es la fracción de agua en la corriente F2. ¿Ya? Y entonces, si se fijan, ahora ya tenemos todas las fracciones calculadas. Toda la información que nos entregaron la pasamos a fracciones. Sí, entonces voy a borrar esto que está acá y voy a anotar la fracción de agua en F2 que es 9,9 por 10 elevado a menos 3. Si se fijan, las corrientes F2 y F4 tienen solo agua y aire. Por lo tanto, conociendo la fracción de agua puedo inmediatamente conocer la fracción de aire en esas dos corrientes. ¿Ya? Y yo sé que esas son corrientes de aire, por lo tanto, no van a tener ni sacarosa ni fibra. ¿Sí? Ya, entonces hagamos un análisis. Vamos a borrar estos balances que yo había escrito para tener espacio para hacer un análisis de grados de libertad. Bien. En la corriente F1. En cada corriente que está involucrada en el proceso yo voy a querer conocer flujos y composiciones. ¿Ya? Entonces, en la corriente F1 conozco F1, sí, y conozco todas las composiciones de las cuatro especies que están involucradas en este proceso. Conozco la composición de fibra, de sacarosa, de agua y de aire. Entonces, la corriente F1 la conozco completa. En la corriente F2, ¿cuáles son mis incógnitas? Mi incógnita sería F2 porque no sé cuál es la corriente, el flujo F2, pero conozco las composiciones. Hay cuatro especies, sé que la composición de agua es 9,9 por 10 a la menos 3, sé que lo que le resta es aire seco, sé que no hay fibra y sé que no hay sacarosa, por lo tanto, las composiciones son todas conocidas. ¿Sí? Entonces, la única incógnita en la corriente F2 es el flujo F2. ¿Me siguen? Sí, pero no. Ya. ¿Sí? F3, en la corriente F3 desconozco el flujo F3 y las composiciones, solo conozco la composición de agua, conozco la composición de aire seco porque sé que en la corriente F3 no sale aire seco. Entonces, tengo dos incógnitas, tengo la incógnita de la fibra y la incógnita de la sacarosa, pero solo voy a considerar como incógnita a la fracción de fibra porque conociendo la fracción de fibra yo puedo conocer la fracción de sacarosa. ¿Se entiende? ¿Se entiende su último? Sí, tengo dos incógnitas pero solo voy a considerar una. Y finalmente, tengo F4 que la incógnita es F4 y no tengo ninguna composición desconocida. Entonces, de este análisis, nosotros tenemos que en el sistema, en el sistema tengo uno, dos, tres, cuatro incógnitas y por lo tanto necesito por lo menos cuatro ecuaciones para poder resolver el problema. Mamá, ¿qué se pone esto? Ya, entonces necesito cuatro ecuaciones para resolver el problema. Tengo mucha fuerza. Y, mamá, esas cuatro ecuaciones van a ser justamente cuatro de los cinco balances que puedo plantear. ¿Sí? Entonces, empecemos a plantear balances. Empecemos a plantear balances. mi primer balance que era el balance de masa total. ¿Cierto? Voy a dibujar acá en chiquitito nuestro sistema. Aquí teníamos un F1, un F2, F3 y F4. Sí. Bien. El balance de masa total entonces es F1 más F2 es igual a F3 más F4. ¿Cierto? Y aquí el único gato conocido es F1. Los otros dos, los otros tres los desconozco. ¿Cierto? Ahora podemos plantear un balance para para el aire seco. ¿Por qué quiero plantear un balance para el aire seco? Porque es esta especie que solo está presente en dos de las cuatro corrientes y entonces voy a tener menos incógnitas que incluir. ¿Se entiende? El balance de masa para el aire seco sería la fracción de aire seco en F1 por F1 que es la masa de aire seco en F1 más la fracción de aire seco en F2 por F2 esto es igual a la fracción de aire seco en F3 por F3 más la fracción de aire seco en F4 por F4 y esta ya la puedo modificar un poco. Yo sé que en las corrientes F1 y F3 no hay aire seco por lo tanto estos dos términos se van. ¿Ya? a priori este aire seco pero a mí me gusta plantear siempre los balances completos y después identificar qué cosas puedo borrar porque esta parte escribir esto es totalmente automático ¿Ya? Y después uno puede sentarse con más calma y mirar este qué cosas puedo eliminar o cómo puedo simplificar esa ecuación ¿Ya? Ahora la fracción de aire seco en F2 es conocida ¿Por qué? Porque conocemos la fracción de agua en F2 esto es dato conocido F2 no lo conocemos la fracción de aire seco en F4 también es conocida ¿Ya? Porque conozco la fracción de agua y entonces las únicas incógnitas que tengo acá son F2 y F4 ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esta ecuación? Es que yo podría a partir de esta ecuación que está acá escribir F2 en función de F4 o viceversa y es justamente lo que voy a hacer ahora de esta ecuación entonces voy a escribir que F2 es igual a la fracción de aire seco en F4 por F4 dividido en la fracción de aire seco en F2 ¿Sí? Y ahí tengo una ecuación que me va a servir para resolver mi problema junto con el balance de masa total ¿Vamos bien hasta ahí? Ya ¿Qué otro balance puedo plantear? Llevo dos balances y son cuatro Puedo plantear el balance para el agua ¿Cierto? Porque tengo agua en todas las corrientes conozco la fracción másica de agua en cada una de las corrientes y con eso podría obtener una ecuación otra ecuación donde tengo incógnita F2 F3 y F4 ¿Cierto? Sin embargo a mí me gustaría plantear otra ecuación si ustedes si ustedes se fijan en las corrientes F1 y F3 ¿Cierto? Ustedes tienen que la fibra y la sacarosa o sea ustedes pueden calcular esta masa de fibra y sacarosa que entra en la corriente F1 que son estos 900 que decía el compañero ¿Cierto? Y yo además sé que la fracción de fibra más la fracción de sacarosa en esta corriente de salida es 1 menos 0,03 ¿Sí? Y con esa información considerando por esta vez considerando una fracción de una mezcla digamoslo entre fibra y sacarosa yo es como si yo trabajara con una quinta especie ¿Ya? Pero no es tal es como una quinta especie imaginaria ¿Ya? Eso me puede ayudar a facilitarme las cosas y calcular por ejemplo la corriente F3 Entonces voy a llamar voy a llamar mezcla le pueden llamar como ustedes quieran mezcla a fibra más sacarosa ¿Sí? ¿Y qué es lo que yo sé? Que la fracción en mezcla en F1 es igual a la fracción de fibra en F1 más la fracción de sacarosa en F1 y eso es 0,9 ¿Ya? Y la fracción de mezcla en F3 sería 1 menos la fracción de agua en F3 ¿Sí? Porque básicamente me quedarían dos especies en estas dos corrientes me quedaría agua y mezcla o le podría haber llamado solio que es una mejor pero y entonces si yo conozco el agua conozco la fracción de mezcla y viceversa ¿Se entiende? Sí Ya entonces esta fracción de mezcla sería 1 menos el X de agua en F3 y el X de agua en F3 era el enunciado 0,023 0,023 y eso es 1 menos 0,023 0,977 ¿Ya? y entonces lo maravilloso es que yo ahora voy a hacer un balance de masa para una mezcla que recuerden que es sacarosa más fibra y lo voy a poder plantear como X de mezcla en F1 por F1 más X de mezcla en F2 por F2 es igual a X de mezcla en F3 por F3 más X de mezcla en F4 por F4 yo sé que esta mezcla no está ni en la corriente F2 ni en la corriente F4 ¿cierto? y con esto entonces yo conozco ¿sí? no sé si me equivoco pero la fracción de agua en la corriente 3 0,03 ¿o no? ¿Puede ser? sí ¿y por qué yo le puse 0,23? esta creo que es la del aire del F4 en F4 es 0,23 soy un viejito sí tienes toda la razón soy osito panda mamá no disculpas entonces esto es 0,03 y esto es 0,97 ¿cierto? ahí sí sí profe ya súper muchas gracias y entonces como yo les decía conozco F1 conozco X de la mezcla en F1 conozco el X de la mezcla en F3 y de esta ecuación puedo despejar F3 inmediatamente y si se fijan voy a volver hacia arriba aquí tenía mis incógnitas en el balance total F2 F3 y F4 eran mis incógnitas tenía tres incógnitas acá cuando hice el balance de aire seco tenía el F2 y el F4 como incógnitas sigo teniendo esas incógnitas y resulta que ahora voy a poder calcular el F3 calculando el F3 este ya no va a ser incógnita y voy a tener dos ecuaciones esta ecuación y esta ecuación y dos incógnitas F2 y F4 entonces con estas dos ecuaciones después voy a poder calcular el F2 y el F4 se entiende ya entonces na pues calculemos el F3 va a ser igual a la fracción másica de F1 por F1 partido en la fracción de esta mezcla en F3 por F sin F3 ya cuál es la fracción másica en F1 era 0.9 esta fracción de la mezcla y la fracción de la mezcla en F3 era 0.97 y esto por F1 que es 1000 kilogramos por minuto tenemos que F3 es igual a .9 dividido en .97 y eso multiplicado por 1000 es decir 927,8 voy a aproximarlo a ya voy a ocupar un decimal 927,8 ya y tenemos F3 en kilogramos por minuto ¿pueden ustedes calcular el resto ahora? ¿recuerdan que era F3? ¿sólidos con un poco de agua? exacto entonces ya conocemos la corriente F1 y la corriente F3 ¿qué nos pedían en el enunciado? primero el diagrama de flujos del proceso ya lo hicimos el flujo másico de aire ese no lo hemos calculado el flujo de aire húmedo en la entrada y en la salida tampoco lo hemos calculado y el flujo molar de sacarosa a la salida del secador ese lo podríamos calcular ¿cómo calculamos el flujo molar de sacarosa a la salida? con la masa de sacarosa y con el peso va a molar ¿cuál es la masa de sacarosa que sale? 100 kilos ¿sí? ¿están todos de acuerdo con que son 100 kilos? sí ¿sí? ¿por qué? yo creo que porque se tiene que conservar la materia porque nunca se habló de el cambio en la sacarosa sí sí perfecto no tenemos no hay reacción química por lo tanto la sacarosa que entra es la sacarosa que sale y entonces serían los 100 kilogramos por minuto ¿cuál es el peso molecular de la sacarosa? 342,3 gramos ¿ustedes ya resolvieron este problema? no voy donde está usted ya el peso molecular de la sacarosa ¿cuánto dijiste que era? 342,3 gramos por mol 342,3 gramos por gramo mol o 342,3 kilo partido en kilo mol prefiero ocupar esta última ¿ya? entonces ustedes me dijeron que el flujo el flujo molar de sacarosa va a ser el flujo másico de sacarosa por el peso molecular dividido en el peso molecular ¿sí? ¿por qué? porque esta masa de sacarosa es kilogramos por minuto y esto es kilo por kilo mol esto es kilo por minuto y el peso molecular es kilo por kilomol entonces ahí se nos van los kilogramos y nos queda en kilomol por minuto ¿sí? entonces sería esta masa de sacarosa que son 100 kilogramos por minuto por uno dividido en el peso molecular que es 342,3 y el resultado es kilogramos partido en kilogramos mol me queda en sería 100 ¿cuánto les da? 0,292 0,292 kilogramos mol por minuto listo tenemos la parte D ¿se entiende esa parte D? ya ahora yo les voy a pedir que calculen F2 y F4 pan ¿te no? no Ya, entonces tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Tenemos F1 más F2 es igual a F3 más F4 y tenemos esta ecuación que relaciona F2 con F4, ¿cierto? Tenemos datos del enunciado F1 conocido y F3 lo calculamos hace poquito, hasta acá. Ya, entonces nuestras dos incógnitas son F2 y F4. ¿Qué es lo que hago? Tengo F2 en función de F4, por lo tanto voy a tomar este término y lo voy a poner acá, ¿ya? Y voy a tener F1 más la fracción de aire seco en F4 partido de la fracción de aire seco en F2 por F4. ¿Cierto? Eso es F2 es igual a F3 más F4 y voy a despejar de acá F4. Voy a tener F1 menos F3 es igual a, y voy a factorizar por F4, uno menos la fracción de aire seco en F4 partido de la fracción de aire seco en F2 y todo esto multiplicado por F4. Finalmente voy a tener que F4 va a ser igual a F1 menos F3 dividido en uno menos la fracción de aire seco en F4 partido en la fracción de aire seco en F2. ¿Sí? Y ahí ya son puros datos conocidos, puedo despejar. ¿Aló? Sí, ¿no? El AS es de agua, ¿cierto? Aire seco. Aire seco. Entonces sabemos que el F1 era 1000 kilogramos por minuto, sabemos que el F3 era 927,8 kilogramos por minuto y todo esto dividido en uno menos. La fracción de aire seco en F4, la fracción de aire seco en F4, la fracción de aire seco en F4, ya, en F4 tengo la fracción de agua y por lo tanto la fracción de aire seco en F4 es uno menos la fracción de agua. Y aquí era 0,097, aquí sí creo que sí, ¿o no? Ah, uno menos, uno menos, uno menos. Es 0,977. Eso, gracias, 0,977. 0,977, esa es la fracción de aire seco en F4. 0,977. Y la fracción de aire seco en F2 sería, tenemos un número muy grande, la fracción de aire seco en F2 sería 1 menos .0099. 0,9901. ¿Sí? ¿Está bien, cierto? Sí, profe, está bien. Gracias. Y partido en 0,9901. Y ahí ya hagan el cálculo ustedes y me dicen cuánto vale F4. Gracias. 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 72,91 kilogramos minuto. 72,91 kilogramos minuto. Este sería F4. Este flujo F4 es, si vamos al diagrama, este flujo F4 es la salida de aire húmedo. ¿Sí? ¿Profe? No. Es que quizá, porque 1.000 menos 927,8 es 72,91. Ya, entonces no. ¿Alguien más? Me da 5.456. 5.456. Sí. ¿Maite? Sí, flujo F4 es 5.456,89. Ya, 5.496 kilogramos. Y ahora sí, también me dio lo mismo. Ya, súper. Kilogramos por minuto. Y esto es el F4, flujo de aire húmedo, ¿cierto? Que sale. Flujo de aire húmedo que sale. Bien. Y ahora necesitamos calcular la última corriente que nos falta, que es F2, ¿cierto? Y F2 es esta ecuación que está acá. Entonces, si ustedes pueden despejar F2 y me lo dan como dato, por favor. ¿Sí? Gracias. 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 5.423,6 kilogramos por minuto. ¿Alguien más le dio lo mismo? ¿Alguien más le dio lo mismo? Sí, profe. Ya. Me tienen súper preocupada porque en la segunda hora van a trabajar ustedes en grupo con la segunda parte de este taller. Entonces necesito que estén cachando. ¿Están cachando? ¿Sí? 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 A mí me da, bueno, quizás tema de decimales 5384, como 69. A mí me da exactamente lo mismo. Ya. Y lo hice despejando con la ecuación total, F1 más F2 igual a F3 más F4. Y lo hice con la otra ecuación, F2 igual a fracción de aire seco dividido de aire seco por F4. Entonces es 5384,7, no 5423,6. Eso me da a mí. Ya. ¿A quién más le da? Si el compañero lo puede calcular de nuevo. ¿A quién más le da 5384? A mí también me dio. Ya. ¿A alguien más le dio 5423? Ya. El F2 es 5384,7. Pregunta. ¿Qué era la corriente F2? Aire seco con poca composición de agua. Ya. Era un aire seco con agua. Bien. Entonces, si se fijan, en la pregunta C nos dicen, calcula el flujo de aire húmedo en la entrada y en la salida. ¿Cómo responden a esa pregunta? ¿Cuál sería el flujo de aire húmedo en la entrada? ¿Cuál sería el flujo de agua? Cero. Dice aire seco con 0,1% en agua. Entonces, no sé si considerarlo. Ya. Por definición, el aire húmedo es aire seco que contiene agua. ¿Ya? Siempre que ustedes tengan aire seco con un poco de agua, eso es un aire húmedo, aunque el agua sea muy poquita. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el flujo de aire húmedo en la entrada? El 5384,7. Sí, es justamente el flujo F2. ¿Cuál sería el flujo de aire húmedo en la salida de este proceso? F4. F4, exactamente. F4 es el flujo de aire húmedo en la salida de este proceso. Consulta, última pregunta, ¿cuál es el flujo másico de aire seco? Y aquí agradecería que ustedes me comentaran cuáles son las dudas que tienen para responder esta pregunta. Ya, se las pregunto yo. Me piden el flujo más seco de aire seco. Yo tengo cuatro corrientes, tengo la corriente F1, F2, F3 y F4. Bueno, ¿en cuáles de esas corrientes tengo aire seco? En la 2 y en la 4. Ya, y cuando me preguntan el flujo másico de aire seco, ¿me están preguntando por la corriente F2 o por la corriente F4? ¿Por ambas? ¿Por ambas? ¿Por qué? Porque en F4 igual hay aire seco, quizás con más agua, pero igual hay en su parte aire seco. Ya. Entonces, ¿tengo que responder cuánto aire seco hay en F2 y cuánto aire seco hay en F4? Es que debería ser el mismo, ¿o no en F2 y en F4? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que entra sale. Ya. Entonces, ¿el flujo de aire seco que hay en F2 es exactamente igual al flujo de aire seco que hay en F4? Debería. Debería. ¿Sí? ¿Hay alguien que está de acuerdo con el compañero? Sí, yo le creo. Ah, ¿tú le crees? ¿Por qué le crees? Por la ley de conservación de masas solamente. Ya. ¿Hay alguien que esté en contra de lo que dice el compañero? Yo, profe. ¿Tú? Ya, dime por qué. Porque en ese proceso, en el F4 sale con agua. Ya. Eso va a salir húmedo. Y yo creo que el aire seco debería hacerse como el balance en F2. O sea, en F4 tiene mayor porcentaje de agua, entonces mayor humedad. Eso ya no sería como aire seco. Entonces, ¿el aire seco es el aire que tengo solo en F2? No, pero se puede calcular en F4. O sea, ¿en F4 tengo más aire seco que en F2? No, 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 al contrario. En F2 tengo más aire seco que en F4. Quería hacer lo mismo. ¿Debería hacer lo mismo? Debería, pero no lo hice. Debería, pero hay un compañero que dice que no. Quiero saber por qué ese compañero dice que no. ¿Aló? ¿Hay alguien que... Hay un compañero que dice que la masa de aire seco o el flujo másico de aire seco en F2 es igual al flujo másico de aire seco en F4. ¿Hay alguien que esté en contra de eso? Ya, creo que los perdí. Sus compañeros tienen razón. Básicamente por conservación de masa. El único aire seco que ingresa al proceso es en F2. Por lo tanto, esa misma masa de aire seco tiene que salir en F4. Por lo tanto, cuando yo quiero calcular la masa, el flujo másico de aire seco en el proceso, no puedo calcular ya sea en F2 o en F4 porque los valores debieran ser exactamente los mismos. ¿Y cómo lo calculo? Como la fracción de aire seco en F2 por F2 o la fracción de aire seco en F4 por F4 y si el valor no les da lo mismo, ahí hay algo raro. Ya, de hecho, en este balance que hicimos acá, justamente dijimos eso. Que el aire seco que entra en F2 es exactamente igual al aire seco que sale en F4. Bien. Eso se los voy a dejar a ustedes para que lo calculen. Y ahora nos vamos a tomar un recreo de 10 minutos. Y volvemos a las 10. Ya, para un taller evaluado. Ya, así que recuperen energías, traten de entender bien este problema y nos vemos en 10 minutos. ¿Les parece bien? Gracias. 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 Gracias.